Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Tormentation 9 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Que lo habíamos dejado que estábamos... Uff, estábamos como siempre super ligados Bueno Estábamos... Ostras, es cura de gas en rostro Vale, si no recuerdo mal, habíamos intentado encontrar una cura para Eritis Una cura Y esto... Para esto necesitaremos morir Probablemente Por aquí no sé si hay algo más que tengamos que mirar No sé si hay algo más por aquí Yo no veo... Hola, hola Hay alguien que está diciendo algo por aquí Vamos a ver Oigo que sumó en las paredes, se acerca Guarda Shines, a ver Hola, hola ¿Por qué la gente se va? No os vayáis Hablar Estoy intentando hablar con alguien Pero veo que no... Inalcanzable No puedo hablar con él porque no está aquí Pues... Muy bien, ¿no? Examinar Venga A posteriori de Ruides es un testamento en el intento por reforzar las paredes Pero parece que el Morgón tiene otras ideas Oh, aquí hay algo Haciendo lo ahora El traductor Jefe Corbantropo Y aquí hay algo que no sé lo que es Vamos al traductor Esta mujer joven, delgada y en buena forma física podría ser atractiva si no fuera Por la mirada vacía La va que le sale de la boca y los dispositivos mal implantados que lo sobresalen del cláneo Alrededor de los impartes le sale pus y otro fluido extraño de color claro Más allá de eso, parece que no recibió malos tratos de otra naturaleza No tiene maritones ni cicatrices en el resto de la piel lisa ¿Cómo te llamas? Tiene la mirada perdida Te das cuenta de que tiene un pulso leve porque ves las venas tan cerca de uno de los nódulos metálicos de la frente y respira Pero si no fuera por estos indicios, la única señal de que estallase el hilo de baba que cae del mentón Te pregunto, ¿cómo te llamas? Tiene la mirada vacía, no responde a nada Aligre No le tiene sentido hablar con esta Lo más probable es que estos implantes hayan destruido cualquier cosa que semejara a la personalidad que alguna vez tuvo Si tiene alguna reacción es involuntaria En tanto espécimen con vida, tiene menos consciencia de sí misma que la que puede tener un insecto Una lástima La joven empieza a rugir y se ahoga un poco Inclina la espalda hacia delante y escupe una cadena cultural de consonantes fuertes Luego de un momento te das cuenta de que nada más está imitando al jefe de Cuerbantropo Que está mirando cómo interactúas con ella El Cuerbantropo está haciendo un esfuerzo para no lanzar una carcajada Al igual que el resto de los Cuerbantropos Sientes que te bombardean la mente con su estática mental llena de rejodijo salvaje Que les causa ver que un humano pasa por tonto La botella de Cuerbantropo sale de la boca de la mujer ¿Le hablas a bolsas vacías? ¿A cadáveres? ¿Y te responden? Las caracasas vacías no hablan Aquellos que buscan respuestas tienen que hablar conmigo Este Cuerbantropo es más grande Y si las pruebas grises que le cubren la cabeza le dan un aspecto más imponente y amenazante que a sus compatriotas Les llevan a los demás Cuerbantropos Y la estática mental molesta se desvanece hasta que solo queda su propia estática estridente Ruido techo y ría y rechina en la cabeza Mientras el jefe habla La humana a su lado traduce en un tono molocorde ¿Por qué vienes aquí y tú? Clase muy temerosos Ven su destino La chica se hace gestos en sí misma y imita los movimientos del Cuerbantropo, jefe ¿Quién es la mujer que habla tus palabras? La mujer se queda de pie, impávida Mientras los Cuerbantropos se intercambian estáticas en distintas frecuentes irritantes Por fin el cumbido mental del jefe lo saca ya a todos La mujer recita las palabras sin sentimiento ni conciencia Esto no es mujer, carcasa está vacía, mujer se fue ¿Por qué hablas de esto como si es humano? Es máquina Cuando se rompe encontramos otra nueva No hablamos lenguaje humano, compramos esclava Arreglamos cerebro de esclava, esclava ahora es máquina Máquina habla humano La mujer hace una bausa mientras el jefe sí sea y chasca el pico Esclava no necesita cerebro entero ahora Cerebro es hablante muy sabroso ¿Qué cabrón? Cuéntame acerca de tu gente aparte de que con cerebros La joven espera un momento mientras el jefe y sus súbitos sí sean y chasquean entre ellos ¿Qué decir? Somos Cuerbantropos Cazamos, encontramos, robamos Humanos nos odian ¿Por qué se irá? En el mundo afuera huimos de ellos Aquí gobernamos Aquí humanos temen a nosotros ¿Qué es la desestática en el aire? Cuando oyen tu pregunta todos los Cuerbantropos de la habitación Empiezan a cacarear y a chillar Jaja, dice la traductora en una voz monótona Que apenas se oye solo el ruido Cuando los Cuerbantropos se tranquilizan Le estáte que es tridente del jefe Le llena la cabeza Le llena la cabeza Después de la traductora Estos son nuestros pensamientos, así hablamos No necesidad de palabras torpes como ustedes Pobres idiotas Vale, pues me parece que... Ah, mira Debe actuar ¿Qué es esto? En el instante maltrecho entretejido en el borde del nido El Cuerbantropo jefe Cuerpo de mugre La tela rasgada y deslachada Pero está bastante intacto Déjalo en paz Vamos a grabar primero Porque esto creo que puede haber una lucha Toma el estandarte Con otro jefe chasquea el pico y te sisea Mientras agita la espada alentada amenazadora Esta idea de estática mental Que suje de su cabeza es aguda Y cerca de las cargas humanas Vuelve a la vida No profanas nuestro trofeo Tomamos con justicia Y es nuestro derecho de propiedad Derecho del derecho de trofeo Se castigará a los que no obedezcan Vale, son cuervos O sea que... Sí Plan es largarse Que aquí no hay nada Que valga la pena Vamos a mirar primero En el diario Especie de Dracoyen Mirar el arcaneo magmático de Dracoyen Pues... Creo que tenemos el tema ya prácticamente Listo Enfrontar al público de Errites en el laberinto Es una forma de restaurar la vista de Skura Si puedo lograr que la recupera Me da la suposición más o menos Una vasija de metal Que contienen en los espíritus del linto férreo Vale Podemos ir a los sanadores Estoy listo Estoy listo Y en el rival quirúrgano Supongo que será aquí Vale Ok Vemos que tienes a la venta Estas son rarezas A ver si puedo entender Que es una rareza Sí No Utilizable Utilizable Vale Utilizar el artefacto Vinculado Conhecer el pensador Y creo que ya está más o menos bien Vamos a ver si podemos preguntar Que hacen Que haces Yo comercio experiencia y sensación Adiós Vale Tiene que haber otro médico por aquí Apotecario Mira Este señor Me gustaría hacerte algunas preguntas Sí, apuesto a que la haría Si me quiero tener una pregunta Yo ¿Qué hace como tú Alguien aquí abajo? Alguien como tú Aquí abajo ¿Estás de visita A los barrios bajos? ¿Quieres ver cómo vivimos Los desgraciados? No perteneces a este lugar Y nadie te da la bienvenida Se da la vuelta Y se acerreja de ti Y se vuelve a concentrar A la mercadería Ah, vale Ok Me parece bien Orfaut Sé que esto parece una repetición De lo que Es un hombre alto y nervioso Que no deja moverse Tiene el pelo Arroja miradas por todo el lugar Uy, ¿qué es esto? Aligren Oí que estabas en el morgón Pero no me atrevió Ostras, este señor Lo conoce Pero no atrevió a buscarte Llega por todas partes Con ansiedad Tuve una revelación Sobre tus tatuajes Mientras examinaba el cuerpo Si pudiera comparar Las líneas de tatuajes Con la tortuosidad del cuerpo Podría modificar mi hipótesis Es una lástima Que los cremantropos Robaran el cuerpo No tengo otra idea De dónde podría estar ¿Recibiste un mensaje? ¿Eh? ¿Qué cuerpo? Por los tres negros ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te fuiste De la orden de la verdad? Recibí tu mensaje ¿Dónde decías que Dónde decías que tuviera Cuidado con mis tatuajes Pero no descubrí las razones De tu pe... De... Porque lo pedías Tampoco me decías De dónde te dirigías ¿En serio? No, no puede ser Lo recuerdo con mucha precisión Se golpea la frente con la mano No, claro Es que no lo escribí Traté de ser escueto Y tener cuidado Pero creí que Descifrarías mi mensaje ¿Dejaste de usar los tatuajes? No Traté de potenciarlos De hacerlos más efectivos De eliminar mi control Se me dice que El puente de la nariz Está bien Por culpa mía Tenía que haber sido Más claro Quizás no sea nada De todas formas Necesito recuperar El cuerpo sano y salvo Pero deja De usarlos Ahora mismo Matarlos Matarlos cerca de ti Eh... ¿Dónde llevan al cuervo Los cuentan tropos? Ese nido horrendo Que tienen seguro O hay que se comen a la gente Así que no soy un gran luchador Ni siquiera un negocio Ah, no sé ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! Vamos a buscar Eh... ¿Cuál es tu teoría Sobre este cuerpo? No me gustaría estar equivocado Y darle falsas esperanzas a Aligren Pero si tengo razón ¡Ah! A todos nos pondrán muy contentos Que dejará de usarlo De forma externa ¿Por qué dijiste a Aligren Que dejé de utilizar los tatuajes? Tengo una hipótesis Pero solo puedo llegar a ella A hablar sobre ellas con Aligren Si estoy errado El daño será menor Si es lo cierto ¡Ah! Tengo noticias ¿Qué haré estaré encantado de recibir? Encantado ¿Qué te pasa en el ojo izquierdo? Esto no es nada Investigaba la orden de la verdad Y encontré un aparato hermoso Pensé que era un dispositivo protésico Mientras lo estudiaba Con detenimiento Me saltó a la cara Me devoró el ojo Y luego se apareó Con mi corteza visual ¿Qué? Además está decir Que el dolor fue tremendo Cegador Disculpa La lección de las palabras Pero cuando me desperté Descubrí que podía ver En un espectro múltiple Diferente de objetos muy pequeños Y lo que hacen es expandir Mi conciencia Hacia otras dimensiones Esos fueron dolores de cabeza Condimentados Con un poco de euforia O sea como sea Fue un sacrificio Que valió la pena De hecho ya casi Ni me percato De que lo tengo allí ¿Por qué viniste al Morgón? Estudié ese cuerpo Durante años Años Mientras lo estudiaba Más preocupado estaba Solo los efectos Que podrían dispararse Si lograba activarlo De alguna forma El primer punto de referencia Que tuve Fue el poblado de Aligren Ormen Así que pensé Que tal vez Debía irme a algún sitio Donde los efectos Fueran menos desastrosos Hace un gesto Para indicar El espacio que los rodea Este lugar es mucho más seguro Mucho menos probable Que aquí Alguien percibe Una investigación importante Además La mujer tendrá La verdad Está enfadada conmigo Vale Adiós Qué roja No vamos a ver Te puedo hacer tan bella Que no lo creas Solo déjame cortarte la cara Así ya Claro Demirai Vamos a ver Ah colega Volviste Espero que tengas algo malo Espero que quiero decir Que nos encantaría De tratarte Eso significa Por supuesto Que eres fascinante Fascinante Desde donde se mire ¿Sabes cómo hacer Para devolver la visión A alguien que no tiene ojos? Alguien sin ojos Solo destruyeron No es parte de una herencia Es una criatura Que no tiene corteza visual No importa Yo le puedo devolver la visión A cualquier ser vivo A cualquiera Obserica siente con la cabeza Se enríe Y se prepara para la gasa A sí mismo Sin embargo Con uno de los brazos extraños En alto Y uno de los índices levantado Se toma un momento Y dice En voz baja Te refieres a recuperar la visión Y a retener El anonimato nervioso independiente Eso sí Esto es Sin sacar porciones del cerebro Sugiere El sujeto Debería tener sus facultades Sí Ay dioses Ay dioses Me temo que solo conozco Un procedimiento Que cumple sus requisitos Y que es adecuado Para que el paciente Retenga todas sus facultades Es un trabajo largo Largo y duro Largo, duro Y caro Mira Oberik El semiembro Le devuelve una mirada rápida A su compañero Necesitaremos una compensación Que vale más que el dinero Quizás encuentras un sujeto De prueba interesante Para nuestras investigaciones Podríamos realizar un intercambio Y cuando digo quizá Y podríamos Me refieras A que seguro será suficiente ¿Qué haría que lleva tiempo? ¿Qué de los ojos Que tiene tu colega en la cabeza Se tuvo que exponer A todas esas cirugías? Los ojos me son De mucha utilidad Y no son solo Chucherías para regalar Como favores Los tengo injertados En el cuerpo Y me otorga en chaviría Sube y baja la cabeza Con rapidez y nerviosísimo Como si quisiera contradecirlo Uno de los ojos se le cae ¡Rayos! Antes de agacharse De pricks y recogerlo O la colocárselo en la cabeza Muy bien Muy bien Detectaste nuestro leve embellecimiento ¿Es lo que no esperaría De alguien con tu potencial mental? ¿No dije que el intelecto De nuestro colega Era algo digno de admiración? Sí que lo dije Supongo que necesitaremos Un subobjeto de prueba Pero cuidado Porque no te dije La verdad entera El objeto es muy caro Reemplazarlo te costará 280 chains 280 chains Vale Salgo de la cabeza Con tristeza Con tristeza Una amo Contribución semejante Al conocimiento Y el aprendizaje Se los esfumó de las manos Trisisteza no quita Que acepte el dinero Creo que mi estimado colega Se le debe pensar Cómo lanzarán Nuestras investigaciones Siguiente el desembolso De estos fondos Creo que nuestro camarada Espera algo ¿Qué? Oh sí, disculpa Llega la mano Hasta la abundancia De ojos que tiene En la cabeza Y elige a uno Al parecer de forma Zalosa Mientras que Hace una boca Particular Se lo saca De la cabeza La carne cicatrizada Comienza a moverse Y en el agujero Donde antes estaba el ojo Lo que tienes que hacer Es poner este ojo En la cara del receptor Y el mismo Haga el resto Fácil Y si yo me lo pongo En la cara Es muy probable Que lo funcione Y deberíamos sacarte Una porción del cerebro En el intento No, por desgracia No puedo recomendarte Que lo intentes Adiós Vale, perfecto Ya podemos volver A donde están Los corbantropos Pues ha sido fácil Bueno, más o menos fácil Vale, vamos a volver A donde están Los corbantropos Y vamos a entregar Vamos a hablar primero Pues acaso Escuela sin rostro Inclina la cabeza Cuando oye tus pasos Y cierra los labios Cuando siente el aire ¿Por qué requieres Las que traes Para la pobre escura? Te trajo un ojo Colócate el ojo De ver Colocale Colocale el ojo De ver En el rostro La vista Te lo agradezco Camarada El ojo comienza A quemarle la carne Se explica Estribilidades Que se caliente Se retroce Mientras se perfora El cuerpo Y los huesos De la cabeza Se coloca la mano Sobre el ojo Por instinto Se escraba Para quitar El dispositivo invasor Y esto es lo mucho Que le cuesta Permitir que el ojo Haga lo suyo Debe confiar mucho en ti O está desesperada Para recuperar la vista Después de lo que parece Una eternidad De gritos y gemidos Escura se quita La mano del rostro Desfigurado Gira la cabeza Hacia ti Y se le estira La boca Hasta formar Una sonrisa voluntaria De alegría pura Le pasas la mano Al frente del rostro Y el ojo Que la sigue con naturalidad Se abalanza Con brazos abiertos Desde a ti Y se hace alivio Y felicidad Por fin Recupera Con su postura Y se le limpia El torrente de lágrimas Que cayó del ojo Mira con sapienza La humedad De las manos Y murmura Reconstruyó Toda la estructura Increíble Hay que seguir investigando Toma Me generó Más problemas De lo que esperaba Se voltea Y suspiría feliz Porque cada cosa No va a que ver Oh ya Y he subido De nivel O creo No No he subido De nivel Pero Aligren Y Aligren Si Esos adicional Si Muy bien Está en grado 3 Perfecto Y Erritis Están reservadas De atributos Vale No me extraña Y Lo próximo Que haremos Es intentar Hacer La quest De Aligren Pero eso será El próximo día Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima No 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 No